Vincent Van Gogh, un influyente pintor post-impresionista holandés conocido por su estilo distintivo y apasionado que incorporaba pinceladas audaces y colores intensos. Aunque no alcanzó reconocimiento generalizado en vida, hoy es considerado uno de los artistas más influyentes de la historia. 1. Pintó más de 2.000 obras de arte. A lo largo de su vida, Van Gogh produjo más de 2.000 obras de arte, incluyendo pinturas, dibujos y bocetos. A pesar de esta prolífica producción, sólo vendió una pequeña cantidad de obras durante su vida. 2. Nunca recibió reconocimiento en vida. A pesar de su genialidad artística, Van Gogh nunca recibió reconocimiento significativo durante su vida. Sólo después de su muerte, sus obras se volvieron ampliamente conocidas y apreciadas. 3. Cortó su propio oído. En 1888, Van Gogh sufrió un episodio de desequilibrio emocional y cortó una porción de su propio oído durante una disputa con su amigo Paul Goven. Este incidente es ampliamente conocido en la historia del arte. 4. Pintó su obra maestra La noche estrellada en el asilo de Saint Paul de Musol. Durante su estancia en un asilo en Saint-Rémy-de-Provence, Van Gogh pintó La noche estrellada, una de sus obras más icónicas, que representa el cielo nocturno sobre el asilo. 5. Murió a los 37 años. Van Gogh murió a la edad de 37 años en 1890. Su muerte se debió a una herida de bala autoinfligida, aunque las circunstancias exactas siguen siendo objeto de debate. 6. Tenía una estrecha relación con su hermano Theo. Vincent tenía una relación cercana con su hermano menor Theo, quien lo apoyó financieramente y emocionalmente a lo largo de su vida. La correspondencia entre los dos hermanos se ha conservado y proporciona una visión única de la vida y pensamientos de Vincent. 7. Pintó los girasoles en varias versiones. Van Gogh pintó varias versiones de los girasoles, tornesoles en francés, durante su estancia en Arlés, Francia. Estas obras son algunas de las más conocidas y valiosas en la historia del arte. 8. Pasó tiempo en un hospital psiquiátrico. Después de sus episodios de salud mental, Van Gogh pasó tiempo en hospitales psiquiátricos, donde continuó pintando. Durante su estancia en San Paul de Musol, produjo algunas de sus obras más famosas. 9. Fue influenciado por artistas japoneses. Van Gogh era un gran admirador del arte japonés y se inspiró en las técnicas y estilos de los artistas japoneses, en muchas de sus obras. Su colección de grabados japoneses influyó en su propio trabajo. 10. Su legado perdura. Hoy en día, Vincent Van Gogh es considerado uno de los artistas más influyentes de la historia del arte. Sus obras siguen siendo admiradas y estudiadas en todo el mundo, y su vida y legado han sido objeto de numerosas películas, libros y exposiciones. Esto es todo sobre las 10 curiosidades de Vincent Van Gogh. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete. 4. 6. 6.